Cuatro minutos, podemos conversar con el diputado nacional Diego Santilli, precandidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires, por el sector de Horacio Rodríguez Larreta. ¿Qué tal, diputado? Reinaldo Sieteca se los saluda. Buen día, Reinaldo, ¿cómo están? Gracias por atendernos. ¿Mejor o peor confrontar con Kicillof que con otro candidato? Porque en algún momento se especuló que el gobernador podía ir de candidato en las elecciones nacionales. Mira, para mí es lo mismo, es el kirchnerismo. Entonces acá lo que está en juego son dos modelos. Y yo veo que en el modelo del kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires la educación no es un valor, el trabajo peruano no es un valor, y la seguridad no es un valor, tampoco es la salud. Entonces a mí me parece que ahí está la clave de lo que nosotros vamos a discutir. Y en cada una de esas temáticas la provincia está mucho peor. Y en cuanto a la pelea interna, ¿en qué se diferencia la propuesta de Santilli y de la de Grindetti? Porque uno ve que las propuestas a nivel nacional, cuando uno compara la reta con Patricia Bullrich, son como más nítidas las diferencias. No digo que acá no lo sean, pero ¿en qué se diferencia de su rival interno? A mí me parece que se trata de que la sociedad decida quién quiere que sea su gobernador o quién quiere que sea su intendente o presidente. Y eso lo hicimos en el 2021 con Facundo Amales y competimos en una primaria potente, positiva, y también estamos ganando de aquí en la misma elección del medio interno. Bueno, el desafío es este, es que la sociedad decida quién quiere que sea su gobernador. Y cada uno hará sus propuestas, sus ideas. Y si logramos ese camino, estamos. Yo me paro en los valores de los 1.200 que tiene que tener la provincia y que tiene que recuperar. La educación como factor dinamizador del desarrollo del individuo, de una persona, y seguir a una escuela donde se aprendan, o una escuela donde hoy es una escuela de convención, o en el extremo, en algunos extremos, de adoctrinamiento. Entonces quiero pasar a la escuela de los chicos aprendan y que no nos pongan. ¿De adoctrinamiento no es mucho? No, no es mucho. Cuando vos escuchás en algunas escuelas donde se bajan medidas, los cuadernillos que bajan explicando en contra de la derecha, en contra de muchas cosas, me parece que eso es adoctrinamiento. Que los chicos decidan qué quieren ser en su vida, dónde la quieren construir, de qué manera quieren desarrollar, de qué quieren votar. Eso es lo más importante. Un pueblo que hace que se desarrolle. En términos de trabajo, yo quiero empleo privado, formal, no planes. Hay que ir hacia una Argentina que genere laburo, una provincia que genere laburo, y en términos de seguridad han abandonado a la sociedad. Han abandonado y han dejado a la deriva un pueblo que vive con miedo. Eso es enfrentar al narco que avanzó en los barrios, eso es no ir a buscar a los chorros hasta abajo de la cama, que es lo que tiene que hacer porque le toca a gobernar. Santilli y Romina Mangue, ¿cómo estás? Hola Romina, buen día. Buen día. ¿Cómo, digo, están pensando alguna estrategia en caso de ganar para negociar con los gremios? ¿Por qué uno recuerda, digamos, lo que fue la gestión de María Eugenia Vidal y los paros de Varadel? Y esto se va a repetir porque evidentemente, digamos, antes habría que establecer algún tipo de diálogo o negociación que hoy no se ve. Mira, todo lo que tenga que ver es discutir bajo la premisa de que los chicos estén en las escuelas, de que evaluemos porque hay que saber qué es lo que les falta. Evaluar no es estigmatizar, evaluar es ver qué les falta a los chicos para que aprendan más. Tener una capacitación constante con los docentes para que ellos, que son los que tienen que liderar el proceso educativo, cada día estén mejor preparados. Si los discutimos en ese marco, obviamente nos sentaremos a una vez y discutiremos esos temas. Que son los valores que creo que tenemos cualquiera... Claro, pero en la gestión anterior no lo pudieron hacer y muchas veces a Vidal se la ha escuchado decir que los gremios, sobre todo, digamos, encabezados por Varadel, le han boicoteado la gestión en cuanto a educación. Mira, acá lo que hay que discutir es si estamos a favor de la educación, si estamos a favor de los argentinos, crezcamos y aprendamos, o si estamos discutiendo política. Estamos discutiendo política y se discuten en otro terreno, que es el de lo electoral, que es el de los centros de candidatos y compitan. Ahora, si vamos a discutir cómo tenemos una mejor escuela, cómo tenemos una mejor comunicación preescolar, cómo hay mejores salarios también, porque eso es parte de la discusión también, es importante, cómo tenemos mayor capacitación, cómo tenemos mayor evaluación, eso es lo que tenemos que sentarnos, yo creo que es posible. Ahora, te preguntaba, no sé si fuera el tema más electoral, pero recién Rey te preguntaba, digamos, bueno, si es mejor con Kicillof o no con Kicillof, y la pregunta a nivel nacional también se extiende a partir de Massa, para Horacio Rodríguez Larreta. ¿No es un problema, Sergio Massa, en términos de que terminan pescando como la misma pecera, la avenida del medio, los moderados? ¿Pero cómo la misma pecera? Salvo que creas que gente participa del frente o de la patria. No, pero hay un sector independiente que quizás, dicen, no hay tanta distancia. No hay tanta diferencia. Mira, Hernán Lombardi me decía el otro día, nosotros somos los que nunca tuvimos negocios con Massa, no tenemos nada que ver con Massa, no tenemos relación con Massa, y siempre cuestionamos esa figura, ¿no? Desde Patricia Bullrich. Bueno, Horacio Rodríguez Larreta no odia, está más cercano a la figura de Massa. Ah, mira, parece que ese es un análisis no serio. ¿Sabés por qué no es no serio? ¿Te acuerdas cuando Massa viajaba al exterior? Sí. Bueno, y entonces, ¿de qué está hablando? Fue con Mauricio Macri, quería decir eso. Bueno, entonces, ¿qué está diciendo? Yo lo que creo es que Massa es el kirchnerismo, terminémosla con esta discusión. Esa búsqueda de diferenciaciones que tiene patas cortas, o chicanas de patas cortas, no le sirve a nadie. Massa es el kirchnerismo. Mira, los kirchneristas dicen Massa, no es kirchnerista. Claro, 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 claro. No, dentro del sector ultra, te pueden decir, no es el... Ahora, ha sido el presidente de la Cámara de Diputados del kirchnerismo, es el ministro de Economía del kirchnerismo. Ayer hizo una... Ayer, no hace hacer, hizo una conferencia con la vicepresidenta. ¿De qué estamos hablando? Pero, ¿puedes decir que a la reta, digamos, le da lo mismo a tener que ir a disputar eventualmente, digamos, una general para la presidencial, con Massa que con Guado de Pedro? Pero, por supuesto. En caso de ganar la paz, ¿no? Yo creo que estamos compitiendo, yo creo que juntos por el cambio dirime, una primaria donde la sociedad decide quién quiere que conduzca la presidencia, la gobernación, los intendentes, diferentes provincias de nuestro país. Y el kirchnerismo que tiene su candidato único. Y es por lo que va a discutir la sociedad. Diputado, en relación a lo que puede pasar con Milley, que es siempre el factor que dicen podría cambiar los términos de la elección. En la provincia de Buenos Aires, ahora con Carolina Píparo, ¿están evaluando el fenómeno? ¿Qué perspectiva tienen? En algún momento, a referencia a lo nacional, Cristina Fernández dijo, es una elección de tercios. ¿Cómo es en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué leen ustedes allí? Mirá, yo creo que... Yo siempre dije que la elección del 2021 sirvió para también llevar el péndulo más hacia otro lugar en la Argentina. Hay que tener los extremos. O los que dicen que todo lo hace el sector privado y que el Estado no tiene ningún sentido. Y otros los que te dicen que todo lo hace el Estado y que el sector privado no tiene ningún sentido. Me parece que no es ni un extremo del otro. Es lo lógico que el Estado tiene el rol de la educación, tanto en gestión privada como pública. El Estado tiene el rol de la inclusión. El Estado tiene el rol de la seguridad, que es todo lo integrado, del acceso a la salud. Hay un montón de situaciones. Ese es el equilibrio. Hoy los sectores liberales han aportado mucho en ese tema. Han aportado mucho. En mi caso estoy muy contento de que José Luis Esparza haya sumado a nuestro equipo, que esté liderando la candidatura a senador, pero también de los valores que representan en términos económicos. Así que, bueno, veremos qué es lo que decide la sociedad sobre los candidatos de mi ley. Yo, a veces, en términos económicos, en algunas cosas las puedo valorar, pero hay otras cosas que me preocupan. Yo no comparto la vista de órganos, yo no comparto un montón de situaciones, las que las expresa, o sea, privatizarlas, ¿cómo te imaginas? En la educación pública, en la provincia. Bueno, eso es un informe de resolverlo. No, no, está claro. Pero digo, y en cuanto... Yo no comparto esas cosas. Pero en cuanto a esto que yo le preguntaba, digo, esto de los tres tercios que ven algunos encuestadores y que incluso fue verbalizado por Cristina Fernández. Veremos. ¿En la provincia no lo registran igual o les parece que no llega? A ver, hay un momento, Reinaldo, donde sí, pues tal vez se lo veía más potente, hay otro momento que tal vez no se lo veía más potente, pero eso se lo va a definir la gente. Te tratan 45 días. El 13 de agosto sabremos si tenemos elecciones de tercios, que puede ser o no, pero en algunos no se van a anticipar. Diego, muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes, buen día. Diego Santilli, diputado nacional, precandidato a gobernador de la provincia de Buenos Aires. Bueno, veremos. A mí me da mucha curiosidad a ver qué pasa con... Ahora en las PASO... Con Milley en general, pero en particular en la provincia de Buenos Aires, porque le costó bastante, ¿no? Terminar de consolidar un candidato allí. Como en las provincias le fue mal, no sé si el hecho de que sean en el mismo día, eso lo ayude. Lo que pasa es que a las provincias le fue mal, es cierto, le fue mal la elección de, particularmente la de Tucumán, fue horrible. Abusi le fue peor con Milley que sin Milley, digamos. Pero casi todo el lado, viste que los candidatos... Pero no estaba el nombre de Milley. La duda que compartimos muchos es que pasa el día que esté Milley en la boleta. Claro, que en la provincia va a estar. Claro, exactamente. Porque vos hasta ahora, en las elecciones que tuviste, en todas las elecciones donde dice que Milley viene fracasando, que está desinflando... No está su nombre, es verdad. No está el nombre. ¿Qué pasa cuando vos leas Javier Milley en la boleta? Sí. No lo sé. No, no, claro, vamos a ver ahora las PASO. Pero Bussi no es Milley, Martín Mene no es Milley. Digo, tenés un montón de candidatos que vos lo... Que hay un sector que lo puede referenciar con Javier Milley, pero el nombre, el nombre, cuando esté Milley, ahí va a saber, digamos, si lo votan o no lo votan. Claro, si sigue generando ese efecto que generaba en su momento. Se sigue perdiendo en todos lados, perdón, no sé por qué. No, él no, eso es lo que decimos. El nombre de él, él, la figura de él todavía no disputó nada. Si él atrae, lo que dice Romina, es si el nombre de él suma, si atrae, porque claro, en la elección que vos viste, en Tucumán era Bussi, no era Milley el nombre. No sé si es que la gente necesita ver que diga Milley y no entiende esto que Bussi es Milley. Y algunos están... Algunos, a ver, por lo menos lo que dicen las encuestas, yo creo que lo que están diciendo ahora es que se desinfló un poco esto que parecía que... Aparte no se lo ve más, perdóname. Ha aparecido menos, hay pocas cosas para contar, creo que hizo una campaña muy errática, ahora se terminó peleando con algunos de sus armadores. Es raro. Hay algo muy divertido en términos de marketing y de comunicación política. Me encanta eso. Si lo ven en los afiches, está peinado. No, 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 no es un dato menor. Sí, lo asesoraron porque... Y curioso porque la melena de Esprolija era como una marca de él. Sí, pero empezó a ser una marca, pero también empezó a ser una cuestión de suspicación, de, che, el tipo está bien, ¿viste cómo empezaron a decir el tipo está bien, no está sacado? Bueno, ahora sale un libro que se llama El Loco. Salió Maslatón diciendo yo no firmo por su, este, por su, este, salud. Sí, su salud mental. Entonces, no, no, pará. Es mucho, viste, ya él, entonces vamos a peinarlo. Y si lo ves en los afiches, toda esa melena no está mal. Está peinadito, peinadito, y además peleado con... No sé, se quedó con la hermana. No, y tampoco tiene mucho, tampoco tiene mucho para mostrar. Digo, es el único diputado que no pertenece a ninguna comisión y no presentó ningún proyecto en los últimos dos años. Digo, más allá de la dolarización que lo instalaron en este año. Es un gran misterio por ahora y que se va a develar nada en un mes y medio. En un mes y medio. En un mes y medio vamos a ver qué pasa.